Hola, buenos a todos amigos, ¿qué tal? Soy Lucía. El 3 de mayo, la Administración Espacial Nacional de China, la sol con éxito la sonda lural Chang'e-Six. El 2 de junio, la sonda aterrizó en el alto orgullo de la luna. Durante los seguintes dos días, ha adoptado dos métodos para la recolección de muestrales rurales. Uno de ellos es el uso de un taladro para recoger muestrales de subsuelo. Y otro, la toma de muestras de la superficie con un plazo tropótico. Ahora mismo, la sonda está en el camino de regreso a la Tierra. Y se espera que aterrize a finales de junio. Esto es el primer intento en la historia de la humanidad de explorar el alto oculto de la luna. Hasta ahora, el programa Apolo de la Laza solo ha llegado a la cara visible de la luna. Estas muestras recolectadas traerán beneficios incalculables en términos científicos, ayudando a descubrir respuestas sobre el origen y la evolución geológica de la luna. Además de explorar la luna, ¿qué más ha hecho China en el espacio? ¿Qué significado tienen estas acciones para China y la humanidad en su conjunto? El video de hoy voy a presentar sobre China en el espacio. La exploración espacial de China se remonta a 1957. Cuando el entusiasmo por explorar el espacio estaba recién lácido y a flor de piel, China no se quería quedar atrás después del extorsor lanzamiento de Zepnik por parte de la soviética. El líder China en ese momento, Mao Zedong, decidió buscar ayudar a este país soviético. No fue hasta el 24 de abril de 1970 que China lanzó con éxito su primer líder artificial, el Dongfang Hong I. Esta primera salida al espacio exterior fue sencilla. Solo podría reducir música y medir la tradición fuera de la tierra. A partir de entonces, China comenzó paso a paso a explorar el espacio. Actualmente ha logrado grandes avances principalmente en estos tres aspectos. Programa especial tribulado y construcción de estaciones espaciales. Segundo, exploración de espacio profundo. Tercero, aplicaciones diversas de satélites. Primero, vamos a ver programar espacial tribulado y construcción de estaciones espaciales. En 1992, China propuso la estrategia de desarrollo de tres etapas para llevar a cabo el programa de espacio tribulado. Primera etapa, enviar astronautas a espacio y retornarlos a la tierra. En 2003, el astronauta chino, Yang Liwei, viajó con éxito al espacio a porto del árabes espacial Shenzhou 5, permaneciendo en órbita durante aproximadamente 21 horas. Este convirtió a China en tercer país después de Soviética y Estados Unidos en enviar humanos a espacio. En 2005, la misión Shenzhou 6 de China tuvo éxito a enviar dos astronautas a espacio, donde estuvieran en órbita durante 4 días y 19 horas. Esta fue la primera vez que China logró un vuelo espacial tribulado de múltiples personas y de varios días de duración. Con esto, se logró completar la primera fase de la estrategia de desarrollo espacial de China. Segunda etapa, realizar actividades. Extrar vehiculares de los astronautas y lanzar laboratorios espaciales. En 2008, la tercera nave espacial tribulada de China, la Shenzhou 7, llevó con éxito tres astronautas a espacio y completó la primera caminata espacial. China se convirtió en el tercer país del mundo después de soviética y Estados Unidos en llevar a cabo actividades extraveiculares en el espacio. Después de eso, China lanzó con éxito dos laboratorios espaciales llamados Tiengún 1 y Tiengún 2. Seguieron los lanzamientos de las naves espaciales tribuladas Shenzhou 9, 10, 11, así como la nave de carga. Esto logró el acoplamiento en órbita de los laboratorios espaciales, las naves espaciales tribuladas y la nave de carga. Con esto, la segunda fase de proyecto de exploración espacial tribulada de China se completó completamente. Tercera etapa, construcción y operación de una estación espacial que permita a los astronautas llevar a cabo diversas tareas y vivir a largo plazo en el espacio. La construcción de la estación espacial comenzó en 2020 compuesta por un módulo central y dos módulos de laboratorios. China ha lanzado con éxito los componentes de la estación espacial y las naves de carga con diversos suministros experimentales y de vida, junto con varias misiones tribuladas. Porque aire existencial de la estación espacial china permitió que los tres astronautas a porto de la nave Shenzhou 13 vivieran en el espacio durante un periodo de seis meses. Esto establece todo un nuevo tricot para la duración continuada. No ha de vuelo en órbita de los astronautas chinos. En su momento máximo, la estación espacial chino alojó centralmente la ASIS, astronautas chinos. Hasta finales de 2022, la estrategia de tres fases de Programa Espacial Tribunal de China se ha completado por completo. Los astronautas chinos tienen su propio hogar en el espacio. Desde la una habitación de la nave Shenzhou 5 hasta las tres habitaciones dos salones de la estación espacial Tiancun. El espacio para las actividades de los astronautas ha pasado de unos pocos metros cúbicos a más de 100 metros cúbicos. Cada vez vive más cómodamente en el espacio y durante los periodos más prolongados. Hasta mayor de este año, China ha realizado 13 veces de vuelo tribulado. La nave espacial tribulado Shenzhou ha llevado exitosamente a 20 astronautas a espacio con una tasa de éxito de 100%. En ese momento, tres astronautas lácteos en la década de los 80 están llevando a cabo diversas actividades experimentales y de vida en la estación espacial. A continuación, echaremos un vistazo a lo que China ha logrado en términos de exploración de espacio profundo. La exploración de espacio profundo se centra principalmente en la exploración de la luna y Marte, mientras que el programa de exploración del sol está en una etapa inicial. En 2007, China lanzó con éxito la sonda rural Chang'e 1. Desde entonces, China ha lanzado una serie de misiones rurales, incluyendo Chang'e 2, 3, 4, 5 y hasta el momento de la avalición de video Chang'e 6. Entre ellas, Chang'e 3 logró un aterrizaje en la luna en 2013, convirtiendo a China en tercer país después de Estados Unidos y la Soviética en lograr un aterrizaje en la luna. El plan es que para el año 2030 los chinos logran el primer aterrizaje en la luna, llevando a cabo investigaciones científicas y experimentos tecnológicos de relaciones con la luna. En cuanto a la exploración de Marte, en 2021, la sonda china Tian'e 1 que llevaba el trover chulo logró aterrizar con éxito en Marte. Esta fue la primera vez que China completó exitosamente una misión de aterrizaje en Marte, convirtiéndose en el segundo país después de Estados Unidos en lograrlo. El siguiente paso para China es la recolección de muestrales de Marte. Por último, en cuanto a las aplicaciones satelitales, China ha establecido una amplia gama de satélites que abarcan comunicaciones, meteorología, navegación, ciencias espaciales y otros campos. Esto forma una gran familia de satélites que contribuyen a diversas aplicaciones en la tierra y en el espacio. Actualmente, solo existen cuatro grandes sistemas de navegación por satélite en el mundo. El GPS de Estados Unidos, el galineo de Europa, el calorás de Rusia y el petal de China. El sistema GPS de Estados Unidos fue el primero en construirse, tiene la mayor cuota de mercado, la cobertura más amplia y la tecnología más avanzada. Antes de que China estableciera su propio sistema de navegación, dependía principalmente del sistema GPS. Fuera hasta que te explique completo el sistema de navegación satelital Beto en 2020, que logró la cobertura global. China dejó oficialmente que depende del GPS de Estados Unidos. El sistema Beto actualmente cuenta con 56 satélites en órbita, casi el doble que el sistema GPS. En 2023, China lanzó con éxito un total de 203 satélites. La cantidad de satélites en órbita de China representa aproximadamente una dodecimal parte del total mundial. Ocupando el segundo lugar después de Estados Unidos, China no solo lanzó sus propios satélites, sino que también exportó satélites a países que los necesitan. Ya ha firmado 80 contratos de exportación con 26 países y regiones, con un total de 23 satélites exportados, incluyendo 13 satélites de comunicaciones y 3 satélites de teletección. Esto ha cubierto el sueño de muchos países en desarrollo que necesitaban satélites, pero no podría costearlos. En 2008, China lanzó el satélite de comunicaciones Venezuela-1, que permitió a Venezuela tener su primer satélite propio. Este mejoró significativamente la infraestructura nacional de Venezuela, redujo los costos de los servicios de telecomunicaciones y beneficios a las poblaciones de áreas remotas. Está claro que el espacio lo ha sido objeto de facilación desde hace siglos. La investigación espacial tiene una importancia significativa para el desarrollo nacional y humano, abarcando áreas como lo militar, lo tecnológico, lo económico y la cooperación internacional. Esto nos permite abordar de manera más efectiva desafíos y problemas globales, embozándolo hacia el avance y desarrollo de la civilización humana. Sin embargo, el coste de explorarlo y estudiarlo ha sido tradicionalmente muy alto, lo que ha limitado el acceso al espacio a solo unos pocos países del mundo. Si la carrera entre la Unión Soviética y los Estados Unidos fue la historia de la segunda mitad del siglo XX, el ascenso de China como nación espacial será la historia del principio del siglo XXI. Aunque todavía no ha alcanzado a Estados Unidos, el programa espacial de China está progresando constantemente. El video de hoy termina aquí. Si hay algo más que les gustaría saber sobre el desarrollo espacial de China o cualquier otro tema, por favor, déjalo tus comentarios a continuación. Si les gustara este video, por favor, dame un me gusta o suscríbete a mi canal. Muchas gracias. Los vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!